Bienvenidos a esta nueva cápsula económica. Queremos presentarles hoy los resultados más importantes de la encuesta de situación del crédito en Colombia al tercer trimestre del año, publicados por el Banco de la República, en la que participan los establecimientos de crédito que realizan operaciones de crédito como bancos, compañías de financiamiento y cooperativas financieras. En primer lugar, se destaca que durante el tercer trimestre de 2023 el indicador de percepción de la demanda de crédito que pondrá las respuestas de las entidades de 1 a 5, donde uno representa un nivel de demanda inferior y 5 superior, continúa en terreno negativo para todas las modalidades, manteniendo la tendencia en los segmentos de consumo y crédito comercial, mientras que la demanda de créditos de vivienda presentó un resultado menos negativo. Por su parte, el indicador de percepción en la oferta de créditos, que realiza un balance entre las respuestas de los encuestados de 1 a 5, donde uno representa un nivel de oferta inferior y 5 superior, mostró que la oferta de créditos de consumo se mantiene en terreno negativo, aunque en un nivel superior al del trimestre anterior, y que la oferta de créditos comerciales y de vivienda se mantiene en niveles positivos. En cuanto a las políticas de exigencias para asignar créditos, para los créditos de consumo, las exigencias se mantienen en niveles restrictivos similares a los observados desde el cierre de 2022. Por su parte, en los segmentos de créditos comerciales y de vivienda, los resultados fueron menos restrictivos frente a los observados en la encuesta de junio. No obstante, las expectativas de cambios en las exigencias de las entidades muestran que si bien para el próximo trimestre aún se prevén condiciones restrictivas, estas serían menores a las observadas actualmente para las modalidades de consumo y comercial. Por el contrario, para el segmento de vivienda se esperan mayores exigencias para otorgar créditos en el próximo trimestre. Con respecto a los factores que le impiden a las entidades otorgar un mayor volumen de créditos, para el tercer trimestre se destaca que la capacidad de pago de los clientes es el principal obstáculo, seguido de otros factores como el costo de los recursos captados, la actividad económica del cliente y la falta de información financiera de los nuevos clientes. Por su parte, los clientes señalan que las quejas más frecuentes al momento de la negociación de un crédito están asociadas con la percepción de que las tasas de interés son muy altas, que las condiciones de aprobación del crédito son muy difíciles y que el proceso del crédito es muy largo. Finalmente, el indicador de carga financiera de los hogares, definido como la razón entre las cuotas de las obligaciones financieras y el ingreso, muestra que durante el tercer trimestre del año se observó una disminución en la carga de los hogares que tienen obligaciones con bancos y cooperativas, reportando niveles inferiores al promedio desde 2019. Por el contrario, el indicador de las compañías de financiamiento se mantiene por encima del 50% por cuarto trimestre consecutivo. Para mayor detalle, los invitamos a revisar el reporte, los cuadros y gráficos disponibles en el portal del Banco de la República. Esperamos que estas cifras sigan siendo insumo para una constante mejora de acceso al crédito en el país. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula. Gracias. Gracias.